Palabra de salvación. Para todos nuestros oyentes. Versículos. Del día de hoy. Martes 15 de agosto del 2017. Libro de Génesis. Capítulo 12. Versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó, pues, a Abram a Sará y su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Gracias por escuchar. La palabra de Dios. Bendiciones. Visítanos en nuestra página de YouTube. Dios les bendiga.